Y nada de bachata, y nada de gagá, y nada de pri-pri, y nada realmente de los afro-dominicanos. Y la mangulina y el carabiné, porque dicen que lo trajeron los ejércitos españoles, entonces ellos piensan que eso es lo español. Por eso el bar de folclórico solamente se dedicaba a hacer esos ritmos. Cuando yo llegué aquí, fui alumna de June Rosenberg, que fui al Batey, y ahí vi al gagá, y con ella yo empecé a conocer los otros ritmos afro-dominicanos. Y yo dije, bueno, pues esto hay que sacarlo. Y empecé a fusionar. Por eso que me dicen las reinas de la fusión, y por eso que yo soy una de las pioneras en este género, de preservación de nuestros ritmos, y de poner nuestros ritmos en la música dominicana. Esta canción que vamos a hacer ahora, estoy muy contenta de haberla hecha, porque es un bambulá, un ritmo que ya murió, que se tocaba en San Marán, ya desapareció. Entonces que yo lo tenga registrado en una canción, para mí es de mucha satisfacción. Y sobre todo que recoge una de esas leyendas nuestras, que dice que cuando está lloviznando y hay sol, las brujas están casando. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Bruja. Cuida que lindo el bambulá, que hermoso. Buenas noches. El día más sobrado caeré Llobiza sobre mi pelo Ahí te dice que casantes están Una bruna En su pareja Camila, camila, camila Corriegos cantando la victoria Como celebrando una boda Más de lento En su pareja En tu pareja Música 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 Música